Ninguno de los dos somos lo mismo que antes Todo ha cambiado tanto Nada va a ser igual Ya no queda el rastro de cuando tú me llamaste Pasamos solo a odiarnos Y todo se fue sin más Mami, tengo miedo de volverte a ver Porque esto siempre acaba mal Tiene su cuerpo y no volvéis Ni como tú me lo he hecho jamás Venga, ¿por qué hiciste esto? A ver si me era Quiero romper el pacto Quiero bloquear Y no me voy a jurarlo Me la puse un contrato Pusiste tú las condiciones Te haré mío, eso se supone Cuando te vi con esas cerran ese club Joder, yo juré que sanarás Te bebé, tuve pilas de excepciones Este tiempo de vernos una vez más Tú sabes todo lo que ha dejado de mí No sé cómo tu estufa y para ti Y tú ya no lo ves Lleve tarde pero ya llegué Tengo tu capa caída Me jugué la vida Estoy haciendo de todo para que tú me sigas Porque tú ya no me sigas Porque me quiero suicidar Y tú ya está aquí Dime qué dices, man Dime por qué te vas Dime por qué no estás Donde la puedo ver una vez más Dime por qué no estás No sé cómo tu estufa y para ti Pusiste tú las condiciones Te haré mío, eso se supone Cuando te vi con esas cerran ese club Joder, yo juré que sanarás Te veo, tuve pilas de excepciones No estuviste a altura y eso te va a durar Pero no te invito aquí canciones No estamos ya en la oscura y es una tortura Quiero volver a verte Gracias por ver el video